Hola amigos, hola hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí, aquí nuevamente en el campo hoy vamos a hablar como nos está yendo en nuestro proyecto aquí en nuestras gallinitas, vamos a hablar un poco desde que hemos iniciado hasta la actualidad pues para eso vamos a darle un poquito más de comida para que no se peleen como ustedes saben, ahorita yo les estoy dando engorde con lo que estoy alimentando a los pollitos que están viendo es con engorde es con engorde y pues tenemos acá actualmente total 11 aves de las cuales 10 son gallinas y un gallito como les dije, un gallo para cada 10 gallinas pero de las 10 gallinas que ustedes están viendo no todos están poniendo huevo no todos están poniendo huevo como les voy mencionando hasta el momento solo están poniendo huevo 4 pero hay uno que está descansando porque cada cierto tiempo ellos tienen su descanso ya que no son gallinas poneoras son gallinas criollas algunos son pavipollos y eso es como que un poquito desventaja en la parte de los huevos y amigos vamos a hablar un poquito más de cómo hemos iniciado a todos los pollitos que ustedes están viendo acá a todos los pollitos por ejemplo al grande todos lo hemos cuidado desde pequeño a los rojitos que hemos hecho subir último lo hemos comprado ya grandecitos pero a los demás lo hemos cuidado de un día de vida y hasta ahorita amigos como te puedo explicar seguimos invirtiendo ¿no? ¿en qué sentido seguimos invirtiendo en la comida? más que todo hasta que rompan postura aún no rompen postura como les digo 6 gallinas no rompen postura 6 gallinas y se puede notar ¿no? todavía son tiernitos a simple vista la negrita del fondo el pavipodio de acá el de acá el criodio de acá el pavipodio de acá y la del fondo la gallina francesa del fondo son todavía tiernos y lo que nosotros ahorita estamos haciendo es invertir en su comida amigos estamos invirtiendo porque ese alimento que ustedes ven de acá no es gratis ¿no? y esto es lo que yo a esto es lo que yo me refiero bastante cuando les digo que por lo menos para que sus gallinitas rompan postura o para que sus gallinitas pongan huevo no va a ser así de nada ¿no? no va a ser así de nada se tiene que todavía hacer un previo cuidado de 6 meses para que tu gallinita empiece a poner huevo hay que esperar nada más y nada menos 6 meses amigos 6 meses así como nuestra gallinita de acá que hemos esperado 6 meses para que ponga huevo y fíjense el resultado de esta gallina fíjense el resultado del huevo de esta gallina de esta gallina que es de raza pavipollo fíjense el tamaño de los huevos miren amigos miren el tamaño de la gallinita de su huevo comparando con otro tamaño de huevos que diferencia hay este es el huevo normal el que vende en las tiendas pero fíjense esto ¿no? miren el tamaño de eso como les voy diciendo amigos este de acá este de acá este proyecto es con la finalidad de vender huevos ¿no? de vender huevos pero para eso tenemos que seguir invirtiendo en las gallinas que aún no ponen huevos ¿por qué amigos? ¿por qué tenemos que invertir en esto? es muy simple ¿no? a mí me gustaría ya comprar gallinas como esta de acá por ejemplo esta francesa de este tamaño que ya están listos para poner huevos o sea no listos pero ya están promedio de un mes a un mes y medio o a más tardar dos meses va a romper postura ¿saben cuál es el problema de comprar ya de este tamaño? el problema de comprar de este tamaño 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 es que las personas que te venden en la gran mayoría digo en la gran mayoría porque no todos en la gran mayoría lo cuidan sin medicamentos sin alimentarle bien o sea lo cuidan por cuidar con la finalidad de que lleguen a ese tamaño y lo venden amigos cuando una gallina está mal cuidada va a demorar en romper postura por ejemplo de nosotros nuestras gallinas la gallina criolla ha puesto huevo a los 5 meses y la pavipolla ha puesto huevo a los 6 meses pero cuando nosotros compramos gallinas así ya de este tamaño y están mal cuidados están mal alimentados pues más evidente más que obvio que las gallinitas que las gallinitas van a empezar a romper postura por lo menos a 8 o 9 meses y aparte si a este tamaño a veces te venden como que un poquito enfermo te venden malitos y eso es como que vas a dar más tratamiento imagínense que te compras 4 gallinas como esta y no resulta toditos están enfermos y como están enfermos contagian a los demás y eso se va propagando cuando una gallina está enferma mejor separarlo antes que contagia a todos por eso es lo que yo les digo por eso es lo que yo les digo hay que tener bastante cuidado al momento de comprar este tipo de gallinas si quieres hacer más que todo ese tamaño de gallinas ya se compra para que pongan huevo y todo eso así que amigos yo les recomiendo si ustedes quieren hacer así su proyecto ya sea para proyecto de huevos ya sea para proyecto de de venta de gallinas yo te recomiendo que te compres de un día de nacido máximo una semana de nacido pasado y ya no les recomiendo que se compren amigos ya no les recomiendo porque la gente no lo cuida si hay personas que si lo cuidan bien y lo venden bien de ese tamaño pero es poco es poco fíjense el resultado nuestra gallina a esta gallina hemos comprado de un día de nacido amigos fíjense de un día de nacido hemos tenido que esperar seis meses igual a ella igual al gallo seis meses para que estén así como están pero lo bueno es que el tiempo se pasa volando no lo hemos sentido y fíjense actualmente como ya están y ahora ya me imagino de acá dos meses estas gallinitas las que aún están sacando cuerpo como van a estar de aquí a dos meses tres meses ya van a estar más o menos como esa gallinita como esta gallinita van a estar enormes y yo ya solo me imagino cuando todas ellas empiezan a romper postura ya vamos a empezar a sacar por lo menos ya nos van a empezar a recuperar lo que vamos comprando en su alimento y también recuerden que abajo en la casa del techo tenemos todavía siete gallinas más y tres gallitos así que todos ellos van a subir también aquí pero van a subir de aquí a quince días porque por lo menos tienen que estar resistentes fíjense el tamaño esto fíjense esto es recontra abierto y como que si yo traigo a un pollito pequeño podría como que no recepcionar bien no puede no puede aclimatarse como debería de ser y se pueda morir así que amigos hay que tener mucho mucho cuidado cuando traemos pollos cuando trasladamos pollitos me gusta amigos me gusta bastante mi proyecto vamos bien todo tranquilo menos mal no veo gallinas con gripe eso es lo que más me preocupa como es abierto hace más frío la gripe y aparte yo aquí no me quedo a dormir en las noches y eso es como que un poquito más preocupante así que amigos no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio hasta pronto